La violencia de género, en específico la violencia intrafamiliar, es un delito inesconciliable ni se puede retirar la denuncia, por lo que tiene consecuencias penales que deberán ser asumidas. Por eso, toda situación de violencia intrafamiliar debe ser denunciada. Acude a la autoridad más cercana o llama a la línea de emergencia 123 a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación por las comisarías de familia al número 380 8330. Si eres víctima de violencia y no tienes cómo poner en conocimiento de la situación a nadie, acércate a Justo y Bueno y Ara y allí te orientarán para que sepas cómo hacer.